¿Estamos listos? Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer primeramente al equipo de IAI Producciones de Inés Dao, que hizo un trabajo lindo de todo este evento. Van a quedar con nosotros hasta el lunes, entonces tenemos más tiempo, pero dejo aquí un agradecimiento especial para todos porque ha sido fantástico. Gracias. Segundo, claro, al equipo de Ola, porque son incansables. Alejandra, Paulina, Angélica. Sí. Es impresionante la suerte que tenemos nosotros como organización, tener estas tres mujeres a frente y trabajando con tanto entusiasmo, afinco y comprometimiento para que todos salgan bien y que las cosas pasen. Claro, al directorio. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están presentes. Esto, bueno, yo hablé un poco en la abertura, pero era un gran sueño mío y creo que estoy muy contenta, muy contenta porque tuvimos dos días de mucha colaboración, mucho, mucha troca de experiencias, abertura de ideas, gracias a Trinidad y el BID por la parcería, por el trabajo también desarrollado aquí y para el futuro. El trabajo de Trini y de Martín es fundamental para Manaus, para el Amazonas y están haciendo un apoyo impresionante para nosotros. Entonces, muchas gracias también. Y bueno, no sé, pasar la palabra y decir que tenemos más muchas óperas. A ver, hasta el lunes, un paseo de barco, una programación el domingo, que son realmente muy bienvenidos todos a Manaus, a Amazonas. Entonces, quería mandar un recado para el mercado brasileño de la ópera y de la música clássica. Creo que estamos realmente dando un paso diferente en la historia de este país. Durante la pandemia, formamos nuestro fórum. Finalmente, tenemos representatividad y lugar de habla perante nuestros órgados públicos. Y nosotros estivemos aquí, presidente de la FUNARTE, representando la ministra de Cultura. Quería agradecer a cada uno de ustedes, que no son de la OLE, que están aquí, porque esto hace una gran diferencia. Nosotros estarmos juntos y unirnos nuestra voz para que podamos hacer un futuro mejor para el Brasil y para nuestras instituciones para daqui a 10, 20, 50 años. Y espero, sí, que cada vez más a presencia brasileña dentro de la ópera latinoamericana se hace presente. Sejam orquestras, balé, apesar de no habernos abierto todavía, pero creo que es un camino de diálogo que necesitamos tener hasta con la OLA. Pero creo que esta integração latinoamericana... Siempre hablo de la ópera, pero para hacer ópera necesitamos de orquestra, necesitamos de coro, necesitamos de danza. Entonces, creo que este es un camino fundamental y quería mucho dejar aquí el mi agradecimiento a todas las instituciones que están aquí y con representantes, porque es fundamental que estemos cada vez más juntos y participemos juntos de un mercado internacional. Gracias, gente. Y al final, de nuevo, gracias al directorio, a OLA por la confianza, por traer este evento a Manaus por primera vez y a Brasil. Para mí ha sido un honor tener a todos ustedes conozco en estos dos días, pero nos vemos hasta el lunes. Le voy a dar la palabra, yo prefiero cerrar con los temas prácticos, le voy a dar la palabra a Ramiro. Quisiera agradecer a todos por esta disposición tan generosa de compartir, de trabajar en conjunto temas tan importantes. En la conferencia que se hizo en Sao Pablo, nuestra directora de comunicaciones, Margarita Mora, comenzaba diciendo nosotros fuimos felices hasta el 16 de febrero de 2020. Habíamos logrado vender en 2019 90 mil entradas, habíamos logrado prevender el 16% de toda la temporada del año 2020 al 31 de diciembre de 2019 y el 16 de febrero empezó la pandemia. En 2022 hemos vendido 30 mil entradas menos que en 2019. Del 16% que habíamos logrado prevender, hemos solo vendido el 6%. En fin, estamos ante tales retos que deben ser los mismos de todos. Tuvimos, por ejemplo, un público en nuestra plataforma digital que en un año tuvimos más de 30 millones de plays en nuestra plataforma digital. ¿Cómo vamos a hacer para que una pequeña parte de ese público se vuelva un público presencial y con su presencia haga posible la economía del teatro? Esos desafíos. he encontrado en esta reunión muchísimas respuestas y también más preguntas. Y me voy de verdad que muy entusiasmado de encontrarme con profesionales como ustedes y toda mi gratitud. Y finalmente, agradecer mucho al equipo de OLA que ha preparado con tanto juicio, o sea, cada año, renovar los temas, hacerlos con seriedad, con profundidad, tener partners como ustedes del Banco Interamericano de Desarrollo, tratar estos temas realmente con contundencia, provocar estas reflexiones, es un desafío muy grande y lo han hecho, gracias, de verdad, con un profesionalismo ejemplar. Y agradecerte, Flavia, porque yo siempre que vengo al Brasil me siento consentido, atendido, con una dulzura, con una generosidad que sobrepasa todo, pero ustedes sí de verdad que pasaron todo. Gracias por cuidarnos, por consentirnos, por hacernos este viaje a Manaos un viaje inolvidable. Gracias, Fabio. No quiero repetirme respecto a los agradecimientos que ya han sido expresados a la organización, pero tengo la convicción de que esta versión número 16 de la Conferencia Anual de Ópera Latinoamérica ha sido exponencialmente creciente, grande. Yo creo que somos, pese a que todavía no llegamos a los 18 años, pero ya somos mayores de edad, el nivel de la temática, el nivel de la profundidad con que han sido analizados los temas, el nivel de vernos las caras, mirarnos, reconocernos, compartir información, todo eso para mí tiene un valor inapreciable. Eso es algo que el streaming no podrá nunca hacer, la digitalización no podrá nunca hacerlo. Este contacto de mirarnos, de vernos, de ver la ópera como el Contratador de los Diamantes que vimos anoche, o el Guaraní que vimos en Sao Paulo, el Peter Grimes que veremos esta noche, eso no tiene reemplazo ni por cámaras ni por nada. Eso es una vivencia, como decía Malena, en algún momento que es totalmente bidireccional y que marca mucho las experiencias. Nunca habíamos tenido cinco días de trabajo continuados en una conferencia de hola. Tuvimos el foro de comunicación y de marketing en Sao Paulo, que fue muy fructífero, muy productivo y que fue muy ilustrativo para todos los que participamos en esa ocasión. Esto, como decía Ramiro, este ha sido un encuentro que ha sido planificado muy cuidadosamente, con mucho cuidado, no dejando ningún detalle a la incertidumbre. Ha sido, en ese sentido, hemos contado con la ayuda inapreciable de Flavia, que si nosotros nos damos vueltas acá, donde vemos, hay cámaras, hay traductores, hay gente preocupada del sonido, aquí al lado, la pieza del lado, para los que han pasado por ahí, hay unas mesas que uno dice, claro, esto es como cuando uno prepara el ensayo general de una ópera, y con todas las mesas, con todo lo brillando, las luces que quieren decir que está conectado un parlante, una cámara o un micrófono. Bueno, me siento, esto es... Lo que pasa es que el Andrea Caruso está llegando. Bueno, y total, uno cuando mira así, uno dice, así debe ser la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero aquí estamos hablando de las Naciones Unidas en la lírica y latinoamericana, pero no habíamos tenido un nivel de producción de este nivel y de esta complejidad, porque a medida que nosotros vamos avanzando y vamos creciendo como organización, crecen los temas, crece la participación, crece el interés, crece el desarrollo y crecen las iniciativas. Todo eso lo estamos viendo reflejado. De tal manera, Flavia, que muchas gracias por poner todos estos elementos a disposición de Ópera Latinoamérica, que yo creo que ha sido muy reconocido y apreciado por todos. Luego, a mí me importa mucho que acá hemos podido ver una variedad de temas que en otras reuniones han sido un poco vedados. Tenemos dos años de pandemia, entre medio, que no nos permitieron poder sociabilizar y poder compartir experiencias tan directamente. Sin embargo, la apertura, por ejemplo, que tuvimos, la apertura de la programación que pudimos ver ayer en la reunión que tuvimos con los teatros, Teatro Colón dio a conocer su programación en el futuro, el Palau de la Sarde del Reina Sofía de Valencia también, y Samay también muy generosamente, Carmen Gloria con el Teatro Municipal, vimos los proyectos que hay pendientes con Río, con Sao Paulo, perdón. Y todo esto nos permite, con Tenerife, ni hablar con José Luis, todo esto nos permite a nosotros imaginar, pensar, crecer, soñar, coproducir, colaborar, compartir, trabajar juntos. Ese es el objetivo, en definitiva, que se propone esta organización y que yo creo que ahora lo hemos tenido de manera muy abundante y muy fructífera. Vamos a retomar las posibilidades de cooperación que, como digo, no es que nunca hayan habido, sino que se detuvieron parcialmente a causa del COVID y a causa de la no presencia, porque el tiempo que uno gasta acá en reuniones, en café, en la hora de almuerzo, que tan generosamente ha puesto en nuestra disposición, Flavia, y la organización, la cena inaugural que tuvimos, y todo esto, cuando uno sale de esta sala, se encuentra en el pasillo con uno, y qué vas a hacer, y quién viene, y quién te ayuda, y qué otro proyecto tienes, y qué vamos a hacer el año próximo, todo eso tiene un provecho que yo encuentro que es invaluable. Realmente eso se produce porque estamos todos juntos y porque tenemos la posibilidad de compartir esto, que ya no eran dos días como era antiguamente, sino que ya están siendo cinco días. Yo creo que, no sé cuándo celebremos nuestra mayoría de edad, será un mes, o algo así, ¿no? Bueno, y agradecer especialmente a quienes han llevado, a quienes han liderado las mesas, especialmente a Trinidad, y a Jorge, que nos han ayudado con toda su experiencia, a Carmen Gloria, a Martín, perdón, discúlpame, que tenemos aquí una confusión de nombres, a Augusto, que también le diré otra, a Alejandra, bueno, en fin, a todos, a Ramiro, a Andrea, que han hecho posible y han sido los facilidadores de los temas, porque muchas veces uno tiene muchas ideas, pero no logra expresarlas porque hay que romper el hielo, porque hay que romper ciertas fricciones. Quiero decirles también que a mí me enorgullece muchísimo la presencia de los teatros españoles, y ya el año pasado advertimos en el foro que hubo en Barcelona, que había, claro, somos, digamos, tenemos la misma descendencia, somos la misma, compartimos demasiadas cosas en común, entonces ya nos sentimos muy en casa el año pasado en Barcelona, y ahora nos hemos sentido, y los sentimos a ustedes, como verdaderamente parte de nuestra familia, de la ópera latinoamericana en cuanto a relación, en cuanto a cooperación y en cuanto a las posibilidades que tenemos a futuro. Quiero agradecerle de una manera especial, y aunque seamos insistentes, pero yo creo que vale la pena hacerlo, a Alejandra Martí, nuestra directora ejecutiva, a Paulina Rechardi, que también ha colaborado de manera imparable durante todos estos días, y a Angélica, que está a cargo de todo el tema de las comunicaciones. Por supuesto que... Pero para terminar, quiero decir solamente que los resultados ya empiezan a quedar a la vista, las posibilidades de intercambio y de cooperación, ya las conocemos, nos las vamos a repetir, hemos visto hace un momento el resultado de una iniciativa que fue de Gonzalo, el año pasado de Gonzalo Jalti, ya tenemos el libro que va a estar próximo a ser impreso, y que nos va a dejar una herramienta de trabajo muy importante. De tal manera que esto no son solamente visitas, no es ir a ver ópera, sino que aquí hay iniciativas concretas de trabajo que ya se están materializando. La importancia de contar con los datos, que fue lo que vimos en la conferencia esta tarde, de procesarlo, la innovación en tecnología, la innovación en comunicación, en marketing, todo eso yo creo que nos anima a seguir perseverando en nuestro camino para tener mejores producciones de ópera en estos teatros latinoamericanos y también españoles, producciones que sean avanzadas, que sean no tenerle temor ni a la tecnología ni al público, porque como decíamos, hablábamos con Jorge Acuilla, aquí lo que importa es la calidad. Cuando se abre el telón y uno muestra calidad, uno se puede sentir con la conciencia tranquila de que se hizo todo el esfuerzo y que el producto es bueno. A veces el público lo recibe mejor, otras veces lo recibe peor, pero uno queda con la satisfacción del deber cumplido. Nada más quiero agradecerle a Flavia nuevamente, porque ha sido una anfitriona extraordinaria, cada detalle, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos comido, cómo hemos sido atendidos, como dice Ramiro muy bien, cómo nos han acariciado, para hacer de este estadía en Manaos algo verdaderamente inolvidable, aparte, para mí, primera vez que estaba en Manaos, no conocía un teatro que me ha dejado deslumbrado por su belleza. Nada más. Muchas gracias, Flavia. Yo me voy a sumar a todo lo que se ha dicho, no pretendo repetirme, pero quiero decir tres cosas. Uno, que como dijiste, esto podía ser como la ONU, ¿no? Pero creo que lo que ha sido muy positivo en relación también a otros encuentros es que hemos pasado una fase de sinceridad en la conversación. Yo creo que eso es sumamente útil, más que venir acá y solo decir lo que hemos hecho. En general, uno cuenta lo que ha hecho bien, uno no cuenta lo que ha hecho mal. Y creo que eso ayuda mucho para poder recorrer caminos conjuntos en la diversidad de teatros y de proyectos que aquí hay. Al mismo tiempo, quiero felicitar al directorio, porque realmente tratamos de hacer un cambio y yo creo que también sirvió mucho y fue involucrarnos mucho más. En general, recae siempre todo el mayor trabajo en el equipo ejecutivo, por supuesto, y quien organiza. En este caso, Flavia. Pero también creo que fue un esfuerzo que se hizo, que es importante mantener. Mientras más nos involucremos en todo, mucho más vamos a lograr. Y por último, quiero celebrar nuestro desayuno de mujeres en la ópera en la mañana. Estaban todos los hombres, de repente pasaban, asomaban el cuello así y después seguían. No es solo algo, un manifiesto feminista ni nada de eso, sencillamente que las mujeres solo nosotras sabemos el camino que hemos recorrido para llegar a donde estamos, sea el cargo que tengamos, y saber que a todas nos une un hilo transparente, pero común de esfuerzo, de solidaridad, de apoyo, de querer ser generosas unas con otras en todas las instancias. Me parece que es muy importante. Así es que nos felicito a las mujeres, a todas las que estuvieron en desayuno, que nos organizaron. Y vamos a analizar si vamos a hacer un desayuno mixto la próxima vez, pero no es seguro. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias Manaos, gracias Flavia por recibirnos. ¿Cómo nos has recibido? ¿Cómo nos han recibido? Bueno, gracias a las chicas de Ola. Gracias, de verdad, gran trabajo. Todos sabemos lo complejo que es parar una semana, parar cuatro días, parar cinco días en nuestros trabajos, cada uno en la medida de su institución, y decidir venir a Manaos. No solo por el costo, no solo por los viajes, sino por lo que implica abandonar o dejar por unos días el trabajo, la vida diaria de los teatros. Así que, este ámbito es sumamente rico, y al igual de lo que dijo Andrés, yo creo que, por primera vez, se dio un paso hacia la madurez. Hay un paso distinto. Hay un camino hacia construir vínculos verdaderos. Y los vínculos verdaderos solo se construyen con verdad. En 2007, cuando nació Ópera Latinoamérica, yo todavía tenía pelo, y además era asistente de dirección artística de María Julia Camaño en el Sodre. Dos años después, las crisis institucionales, políticas, lo que sucede, cambió todo el directorio en el Sodre, y llegó una mujer extraordinaria, que se llama Susana Berruti, para el Uruguay, y con la decisión de un presidente, terminó el auditorio del Sodre, tras 38 años, absolutamente en un pozo. Y tuve la suerte que, como María Julia había renunciado, la dirección artística la asumí yo a confianza de Berruti, e inauguramos el Sodre. Y puedo decir que la transformación y lo que vivió, no solo el teatro, no solo Montevideo, sino el país, con la reinauguración de un teatro que hacía 38 años que estaba quemado, provocó una transformación absoluta, una decisión política. Dos años después, el Sodre emprendió la reforma del ballet, la transformación del ballet, y pudimos ser testigos de lo que genera la decisión de tener una compañía de ballet en primer nivel y cambió la vida de todos y estuvo por todo el país, recorrió las ciudades más pequeñas, los lugares habituados a la danza y los no lugares que nunca habían visto ballet. Y el ballet se hizo masivo y llena muchas funciones y hubo una visión y una decisión. La vida sigue, después trabajé en el ámbito de la ciudad y me tocó una ardua tarea de defender la temporada de ópera, porque aún en los gobiernos de izquierda también hay prejuicio con la ópera. Y recuerdo que el intendente de ese momento decía, la ópera, ¿para qué? ¿Por qué hacer ópera? Y hubo que hacer una defensa de todos por qué un teatro público de una ciudad, el Teatro Solís, el más antiguo del Uruguay y uno de los más antiguos de América Latina, es el más antiguo, no me animaba porque creo que en Brasil hay alguno más antiguo, pero no obstante, ese teatro, al explicárselo al intendente, al gobernador, lo entendió y la apuesta siguió. Y seguimos haciendo temporada de ópera y ese teatro hoy sostiene una temporada de ópera rica, variada, preciosa. Y ahora me toca, me ha tocado estar en un teatro el más emblemático de todos, el más sólido de todos quizás, y también el más golpeado por la realidad socioeconómica que vive el país. Y en ese teatro, ese teatro defiende su temporada de ópera, su temporada de ballet y su temporada de conciertos a ultranzas. La defienden sus trabajadores, la defiende el público, la defiende el pueblo. Uno se sube en Buenos Aires a un taxi y cuando le dice lléveme al Colón, el taxero se siente orgulloso del Teatro Colón. Quiere decir que nuestras instituciones, lo que nosotros hacemos, trasciende ampliamente el espectáculo. Se puede transformar en un ícono, en una construcción de ciudadanía, en una construcción de derechos, en una construcción de oportunidades, en una construcción de estima, de autoestima para un pueblo. Los argentinos son orgullosos del Teatro Colón y de la temporada que tenemos. Somos un teatro que hacemos ópera, ballet y conciertos. Y les puedo asegurar que cada noche uno puede vivenciar que el público, y solamente hay una noche de gran abono, todas las noches, las demás noches que son muchas, son noches populares. Son noches para todo público. Hay todo tipo de público. Por lo tanto, el público vive una experiencia que puede transformar su vida. Por supuesto que no soy pretencioso, como decía Carmen Gloria hoy, de decir que transformamos las vidas, pero sí creo que una experiencia artística de un cierto impacto puede transformar una vida. En mi casa, en mi familia, en mi mundo, nadie escuchó música. Nací en un lugar marginal del Uruguay, en 33, a la orilla de la orilla. Una empleada doméstica que limpiaba pisos. Y la experiencia de alguien que una vez fue a mi pueblo a hacer un concierto, modificó para siempre mi vida. Por lo tanto, yo siempre pienso que en la platea hay una persona, un niño, una niña que puede vivir una experiencia que le transforme la vida. Y solo eso basta, justifica para hacer lo que hacemos. En Manaos, eso es clarísimo. Y es lo más bello que he vivido yo estos días. Eso en Manaos se ve, se toca, se palpa. Tiene sentido hacer ópera. Se vive una experiencia estupenda y además se vive una experiencia verdadera. Que no siempre los teatros grandes a veces pueden tener esa verdad sobre el escenario. entonces, yo lo único que puedo decir es, hemos vivido unos días preciosos. Tengamos la audacia, tengamos la fortaleza y creamos que lo que hacemos es verdadero. Si no nos gusta la ópera, si no defendemos la ópera, entonces no llegaremos a hacer bien nuestro trabajo. Después están todas las herramientas para ayudar a que eso sea posible. pero lo que hacemos puede transformar vidas, ciudades, sociedades. Así que, animémonos a hacerlo bien. Lo digo desde un teatro que vive, que vibra, que puja por la vida, por las artes clásicas, pero lo digo también desde un recorrido, el mío personal, que ya a esta altura tengo muchos años en la ópera y en distintas instituciones que vale la pena en cada realidad seguir apostando por la lírica, por las artes clásicas. Gracias. Yo quería agradecer, Augusto, su palabra, me tocaron mucho porque esta verdad que tú ves es la verdad que nosotros sentimos en el Amazonas haciendo ópera y haciendo este festival. Todos los que trabajan en el festival, yo brinco que, digo, que crecemos juntos, estamos muchos aquí desde, yo estoy a 20 años este año, entonces, hay gente que salió de la calle y está en el teatro ahora, jefe de escenarios, hay gente, otras cosas que yo ni siquiera me voy a contar, pero casos realmente de cambios de vida, los niños, hay 20 músicos en la orquesta que son amazonenses, que ya son producto de todo el trabajo de clases a niños del centro cultural, hay el coro un montón, todos casi, entonces, eso me toca mucho, muchas gracias, pero antes me gustaría de hablar de dos mujeres que están aquí, que es Andrea, que ha recibido también hola, me he dado ese sentido de que Brasil, que Manaus no está solo y que Brasil estamos juntos hoy en día, los teatros se hablan y colaboran, entonces, Andrea, muchas gracias por su trabajo en el Brasil y no podría dejar de mencionar a Carmen Gloria, que se sumó a un grupo de WhatsApp con nosotras para planear todo este evento y con mucha generosidad dedicó su tiempo y su expertismo para trabajar con nosotras para ofrecer todo eso a ustedes, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Andrea y todos vosotros. Gracias, Flávia. Yo quería comentar dos o tres cosas de aspectos solo para sumar un poco más que creo que mucho ya está hecho aquí, este encuentro. Uno, sí, creo que este encuentro acá se fue hecho con este grupo de WhatsApp que crearon estas tres mujeres maravillosas que son Alejandra, Flávia y Carmen Gloria y entonces eso es el resultado de un trabajo de estas tres mujeres junto con las otras dos también que son Paulina y Angélica en la comunicación. Entonces, muchas gracias porque tenemos ese encuentro amplio fue eso. Fue un placer recibir por la primera vez este modelo que hicimos de traer primero un foro en la OLA, recibirlo en São Paulo, fue una idea experimental pero que vamos a llevar al próximo también y Malena va a decir de eso. Entonces, yo creo que eso no por acaso fue acá que creamos este también fórum de las mujeres de OLA. Creo que eso también es muy significativo porque fue preparado de un modo así. Y otro aspecto que me gustaría de comentar es que un festival como el Festival de Manaus que está en sus bodas de plata, que completa 25 años ininterruptos haciendo, produciendo, haciendo, apresentando ópera, discutiendo ópera en Manaus, es mucha cosa. Es mucha cosa en el contexto donde vive, en el contexto del país. Y especialmente este año el fato que el festival tiene todo el tiempo el apoyo del gobierno del Estado, que se fue, como Flávia ya dice, algunas veces más, algunas veces menos, pero que se sumó este año la presencia también de la Fundación Nacional de Artes. Entonces, es también un momento de retorno donde el gobierno estadual hablando y trabajando junto con el gobierno federal en Brasil. Eso para nosotros es una gran conquista, también un punto que creo que es muy importante y que debemos seguir trabajando en ese sentido. Entonces, lo quería agradecer mucho a todos, mucho al director de OLA, creo que fuimos muy bien sucedidos este año en todo, pero más que todo parabenizar a todos. Gracias. Bueno, yo me tomé muy en serio el rol de moderadora, por eso me quedé abajo para ir controlando los tiempos. Pero bueno, por estos azares de la vida me toca terminar diciendo estas palabras de esta conferencia de pie, que creo que es lo que merece este evento. Estos días que hemos estado desde el inicio en San Pablo, Andrea fue realmente maravilloso y bueno, y aquí en Manaos Flavia con este recibimiento y todo el equipo de OLA haber conocido personas totalmente valiosas, atesorables y también, que es lo que más me llevo en el corazón, haber descubierto las zonas donde tenemos tierra fértil para germinar un montón de cosas más. Esa tierra fértil intuyo que está no tanto en lo que nos parecemos sino en los que nos diferenciamos en esta diversidad que tenemos. Fue realmente maravilloso para mí y me voy muy feliz y ya lo transmití al equipo del Teatro Solís lo que fue nuestro encuentro a la mañana. Creo que todas, en los ojos de todas brilló como una luz de algo que estábamos esperando. Estamos ya pensando en el 2024, estamos un poquito para adelante, ya compramos la entrada, somos de los pocos que compramos la entrada anticipada para el 2024 y bueno, de mi parte, en nombre del Teatro Solís y me atrevería a decir en nombre de la ciudad de Montevideo, en conjunto, obviamente, con el Sodre. Agradecemos mucho la presencia acá, el recibimiento y el enriquecimiento. Muchas gracias. Aplausos organizar este encuentro, dos o tres años en que lo tuvimos que posponer por la pandemia, pero luego, un año intenso de trabajo de coordinación, agradecer al directorio que participó realmente de manera súper activa durante todo este año. Creo que desde la administración hicimos un llamado a querer vincularnos más y a querer necesitar, a necesitar más participación de parte de nuestro directorio. Ese llamado fue escuchado y realmente se notó la dinámica. Quiero agradecer a todos los que están tras bambalinas. Sabemos que Inés, no ha sido nombrada, pero Inés Dau, que es la gran productora que está detrás de que todo esto haya funcionado. Cuando nos planteamos hacer un encuentro híbrido, nos creíamos súper modernos, pero sabíamos que realmente la tecnología te falla y no sabíamos si los panelistas los íbamos a tener oscuros o nos iban a ver, iba a haber sonido. o traducción y la verdad es que en ese sentido fue a todo nivel. Así que, Flavia, gracias por dar esta posibilidad de hacer un encuentro híbrido. Como decía Andrés, la magia de lo presencial es lo más importante, pero en este caso el poder tener la ayuda tecnológica nos ayudó a tener 25 panelistas, de los cuales varios fueron en forma remota. Así que realmente creo que es algo que vamos a incorporar para el futuro. Agradecer especialmente al Estado de Amazonas, a Apolo Muniz, que no está acá, pero fue Apolo quien lo conocemos desde hace tantos años, primero como director técnico del Festival Amazonas y luego en forma tan activa en una vida política, en su cargo político, que no se olvidó de nosotros y nos dio todo esto sabiendo lo que había detrás, sabiendo lo que hay detrás de nosotros. Quiero agradecer institucionalmente a nuestro auspiciador, Bolero. No está acá David Lomeli, pero su participación fue realmente activa, fue interesante y nos permitió también a nosotros experimentar lo que es tener un auspiciador en este evento. Creo que aprendimos muchísimo también y por supuesto que lo vamos a repetir para el futuro con más auspicios, así que dejo ya abierta la posibilidad para que nos contacten. Quiero agradecer al Banco Interamericano del Desarrollo que están acá presentes, con cual es organización con la cual venimos también trabajándose cuatro o cinco años y que creo que ya se están concretando rutas o acciones ya cada vez más claras de colaboración. Trinidad y Martín se dieron un trabajo enorme de trabajo de horas y se los quiero agradecer de todo corazón y además de estar acá estos dos días escuchando a este grupo de locos conversando. Quiero agradecer a la OEI que no está, que también financió pago de pasajes para poder traer a algunos de los asistentes de la Organización de Estados Euroamericanos y a la CEGIP por apoyar también todo lo que fue el libro de El Sodre. También quiero agradecer a nuestros 25 panelistas con los cuales también tuvimos muchas reuniones de coordinación para poder hacer las conversaciones ágiles de que no nos quedáramos pegados en los temas requirió mucho esfuerzo de coordinación sobre todo de La Paulina que tuvo que coordinar un montón de reuniones pero también de Juan Luis que está en Chile siguiéndonos por Zoom y haciendo back office para que aquí nada fallara así que Juan Luis si es que me estás escuchando te agradezco también. quiero agradecer a los participantes hicimos un llamado a nosotros como comunidad hicimos un llamado a participar de este encuentro con apertura de mente cambiamos metodologías fueron metodologías mucho más participativas de los que hemos hecho otros años ustedes lo pidieron en las encuestas que hicimos así que les agradezco que hayan decidido también participar porque a veces no es fácil participar de talleres o sentarse bajarse de la silla trabajar en el suelo creo que esa apertura de cambiar el formato de la silla el computador o la jerarquía de una mesa y sentarse en el suelo también nos hace entendernos de maneras distintas y en ese sentido destaco que en este encuentro pudimos convivir compañías independientes con teatros organizaciones quizás o personas agentes porque otra innovación que hicimos también fue abrir este encuentro a la comunidad para que pudieran participar por primera vez y creo que eso también habla de una voluntad desde el directorio a querer también tener mayor participación y mayor integración regional no solo a nivel territorial sino que también con los distintos agentes del ecosistema de la creación latinoamericana y en eso el mundo independiente es sumamente importante destacar también como uno de los hitos de esta conferencia el apoyo público privado que lo hemos conversado pero en este creo que por primera vez lo experimentamos el tener al gobierno de Amazonas privados que nos ayudan a financiar el encuentro agentes que vienen y pagan por su entrada es un modelo de financiamiento que también antes no teníamos en los encuentros de OLA y creo que es algo que para el próximo año lo vamos a mantener de todas maneras bueno espero que no se me vaya nadie con los agradecimientos y ahora voy a pasar a las conclusiones para ya cerrar en los acuerdos que estamos tomando como para el próximo año se habló de la creación ah se me olvidó es que tengo una noticia que viene desde Chile la fundación Ibañez Atkinson nos acaba de hacer una donación para poder pagar parte del plan de gestión que vamos a querer contratar con el The Boss Institute con lo cual se hace también cada vez más cercano el trabajo de plan estratégico que queremos hacer así que quiero agradecer a la fundación Ibañez por el compromiso que nos ha dado habíamos hecho este planteamiento hace unos meses ya tuvieron directorio hoy día acaba de ser aprobada esa donación una donación es una parte que necesitamos pero es una fundación chilena que se ha comprometido mucho con el desarrollo de la lírica no solamente en Chile sino en el continente y esto refleja el ayudarnos a financiar un plan estratégico refleja que está ayudando a una organización que quiere crecer así que se los agradezco profundamente bueno como acuerdos y conclusiones quedamos de que se creó el foro de mujeres que Malena ya comentó recién también lo comentó Andrea y va a tener idealmente un foro un primer foro presencial después del encuentro ¿estás defendiendo el foro de mujeres? sí, obvio pueden crear un comité masculino el foro de mujeres tendría lugar después de bueno en la ciudad de Montevideo si todo va bien después del encuentro de Ópera Latinoamérica que va a ser en Santiago de Chile en el mes de noviembre y durante el primer semestre vamos a ir con una delegación de teatros al encuentro mundial de teatros que es en Los Ángeles California para eso se armó un comité que participan varios de nuestros teatros un comité que va a organizar cómo podemos unirnos para llevar una marca común independiente que cada uno lleva sus proyectos pero obviamente queremos lucir una identidad queremos tener una voz y queremos también tener una representatividad para eso también estaba Andrea Puente con la cual tuvimos reuniones acá Andrea Puente va en representación de Ópera América Angie la cámara Andrea Puente vino en representación de Ópera América por lo tanto tuvimos reuniones y aquí lo importante es poder tener una representatividad en speakers para que quienes vayan tengan espacio de hablar en las mesas así que para los que quieran hablar por si acaso va a ser en inglés obviamente así que todos los speakers que quieran hablar en inglés durante ese viaje sean bienvenidos y vamos a hacer una delegación para ir bueno muchas gracias por la atención y le dejo el micrófono a Claudia gracias a todos bueno ¿alguien quiere comentar algo? yo sé sé lo que usted va a hablar suzuka yo sé va a pelear contigo no no va a pelear boa tarde a todos a todas y a todos yo voy a presentar yo soy director de la más antigua Casa de Ópera de las Américas el Teatro Municipal de Oro Preto y quiero agradecer inmensamente a Flávia por el convite de estar aquí yo estoy saliendo de aquí altamente enriquecido pero yo necesito de llevar algo para mi comunidad Flávia yo voy a pedir para tirar una foto con ustedes aquí porque con esta foto yo consigo patrocínio para hacer tres espetáculos así que yo hago teatro gratuito que yo tengo por ti que es gracia para ustedes casa que tengo vida y una alimentación y una de cosas que hay que ir y curar y con las cosas de las cosas gracias 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 suzuka bueno alguien más quiere Andrés quiero agregar solamente un saludo muy especial y la alegría de y la alegría de Ópera Latinoamérica de haber visto incorporados a dos nuevos teatros estamos llegando al número de 44 en este momento esperemos que cuando sea la reunión en Santiago de Chile el año próximo alcancemos a la cincuentena pero una muy buena presencia de Mauricio Camus representación del Teatro Municipal de Las Condes de Santiago y de Josep representante del Teatro Precioso de Palma de Mallorca en España que están recién incorporados a la organización gracias Andrés para terminar les dejo con unas palabras de Trinidad Aldíbar que no sé si te va a acordar pero yo estaba mirando en un panel que tú estabas participando en una de las charlas del BID que me manda a veces yo entro y dijo el siglo XXI es el siglo del trabajo en red lo que no entiende eso estará fuera entonces con eso Trinidad gracias por la visión y las palabras y bueno yo creo que es eso gracias a todos Gracias y y y y y y y y y